Las ideologías golpean, expulsan o asesinan a los místicos y a los artistas que no son prosélitos, primero porque no pueden ser controlados, segundo porque no pueden ser entendidos, tercero porque siempre se constituyen las ideologías como un pavor ante el placer y ante el goce en el cuerpo. Las ideologías quieren dosificar, controlar o esconder con sus moralinas y cortesías tanto al placer como al goce que son fenómenos de arrojo al cuerpo. Allí donde se golpea, se expulsa, se hiere o se mata a un místico o a un artista hay siempre una ideología, hay siempre una moralina aterrada y hay siempre una tiranía.